¡Eeeeh! 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 Para la gente de Buenos Aires, de Rosario, de Andulla, miles y miles de oyentes por internet, le hacemos llegar el saludo, y aquí, aquí en Fortinita, decimos todo, ¡que viva la patria! ¡Y que viva el paso doble! ¡Dale, dale, dale! Saludamos a la gente de las cámaras, a la gente que está filmando también ¡Y se va colmando la pista de los buenos bailarines de paso doble! ¡Se pone lindo! ¡Se pone lindo! ¡Dale, chango! ¡Dale! ¡Movete, movete, movete! ¡Movete, movete, 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 movete! ¡Como baila Caro! ¡Como baila Sole! ¡A ver los hombres! ¡Dónde están los hombres, Che! ¡Que se hagan ver los hombres! ¿No pueden bailar dos guaginas? ¡No! ¡Dos mujeres, no! ¡Dos mujeres y un camino! ¡Eeeeh! 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 ¡Dale el paso doble! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Una Bola, moja, moja! ¡Arriba, portirinca! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Dale, saludos! ¡Chimpa Producción! Y se va llenando la pista! El saludo para la mamá de Alan, para mi amiga Patricia, para su familia Buenas noches, Patrick, buenas noches Wey, 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 wey Grabando al vivo, viva producciones para todo el país Wey, 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 wey Wey, 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 wey Wey, 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 wey Wey, 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 wey Que baile a Milcar, que baile a Milcar Lo conocen a Martín ustedes Manden en el saludo, lleven en el saludo Grabando al vivo, chimba producciones Chimba producciones Siga, 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 siga Nacho Rodríguez Ahí lo vas Santiago Trecero Corrientes Chaco Radio Mocodí Juan Carlos Barros Lleva, 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 lleva Un chisito, un chisito y dos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila el paso doble? Hey, 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 hey Este es patrón Barrera y sus pasos dobles El abuelo de Alan Míralo, míralo, míralo patrón Siga, 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 siga Vamos patrón, vamos patrón Papá de la patricia El suegro de Dani Amigo de los changos de bandera Oh, la bella mariposa Silvia Bravo Toque, 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 toque ¡Hey, no más!